Don Sebastián Sigo la pública opinión Mas si me gustan las hijas de Bach ¿Qué te hace reñón? ¿Qué te hace reñón? Una morena y una rubia Hijas del pueblo de Madrid Me dan el obvio con tal gracia Que no las puedo resistir Caigo en sus brazos ya dormido Y cuando llego a despertar Siento un placer inexplicable Y un delincuoso bienestar Y es que las dos Y es que las dos Se deshacen por verme contento Esperando que llegue el momento En que yo decida ¿Cuál de las dos me gusta amar? 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 ¿Cuál de las dos me gusta amar?